Gracias Presidente, no tengo ninguna duda que la provincia está atravesando una situación muy compleja, creo que el gobierno no está tomando dimensión de los problemas que está teniendo, a veces eligen mirar para otro lado, o como decía el diputado Propinante, fijan otras prioridades. Llevamos 50 días con 31 asesinatos, no hay un plan de seguridad, o sea, no hay una política de seguridad, ni siquiera que hay una mala, no hay. Hay 950.000 delitos por año en la provincia de Buenos Aires, y el gobernador elige pelearse con el gobierno nacional en vez de estar resolviendo los problemas de la provincia de Buenos Aires. Un país con 50% de pobres, una inflación acumulada de 1147, señor Presidente, dejaron un país en llamas, dejaron una bomba y le están poniendo paros en la rueda a quienes quieren, con las herramientas, desactivarla. Gobernaron durante años con delegaciones de facultades que fueron prorrogadas por decreto, pero ahora hablan del funcionamiento del Congreso, de las instituciones, de la Constitución, ahora parecen ser republicanos. El problema de la seguridad, el problema de la salud, que se ha hablado a lo largo de esta sesión, creo que a la hora de prioridades tenemos esto, quieren crear un laboratorio de medicamentos cuando tiene una crisis fenomenal con urgencias en IOMA. Una crisis educativa, donde solo 13 de cada 100 chicos terminan el secundario. Recibieron 4,2 billones de pesos de manera indiscriminada. ¿Dónde fueron esas prioridades? Algunas las mencionó el diputado propinante. ¿Pero 500 millones de pesos en comprar tierras y regalárselas a aquellos que las tomaron de manera ilegal en los hornos? ¿Con eso se podría pagar 1.540 sueldos docentes? 23.000 millones de pesos en casas de la provincia. Con ese dinero se podrían haber comprado 100 tomógrafos en los 80 hospitales de la provincia. Creo que, señor Presidente, los bonaerenses necesitan respuestas, necesitan soluciones y las prioridades de este gobierno no son las indicadas. Muchas gracias, señor Presidente.